Antes el mundo era perfectamente habitable, no había casi contaminación y con el paso del tiempo nosotros los humanos estamos destruyendo la tierra. Las consecuencias de que el mundo se esté acabando son por ejemplo, estar un minuto más en la ducha, no reciclar, deforestar los bosques y muchas cosas más. Para que esto no vaya a peor tenemos que contaminar menos y reciclar más para salvar el planeta y que no se vaya a peor.